¿Qué es la Terapia Ocupacional? Hoy 17 de noviembre es el día de la Terapia Ocupacional a nivel nacional y la Escuela Nacional del Deporte se integra con esto para celebrar con todos sus estudiantes y sus profesores la parte administrativa de manera amigable y académica con actividades como la que vamos a hacer en las horas de la mañana donde se van a dar procesos de terapeutas ocupacionales ejerciendo su profesión en diferentes campos y en una tarde vamos a tener un espacio de recreación un espacio lúdico con todos haciendo unas competencias por semestre entonces con esto queremos instaurar con los estudiantes una celebración para que ellos sientan que la institución universitaria la Escuela Nacional del Deporte es su casa y que cuando egresen ellos regresen para celebrar con nosotros este día tan importante ¿Qué es la Terapia Ocupacional?